Yo creo que las cosas más disientes de los audios, antes de hablar de cómo las respuestas que se han dado, son dos. La primera, que hace una amenaza, Merlano, de que si la deportan de manera sorpresiva, ella va a venir acá a Colombia a decir las cosas como de la financiación de la campaña. A soltar la artillería. A soltar la artillería, y yo lo interpreto como que ella dice que el gobierno Gustavo Petro compró votos en la costa, que fueron los votos que le dieron el triunfo. Es más o menos lo que yo interpreto de esa amenaza. Y lo segundo es cuando ya la deportan y Armando Benedetti le dice como no, esto fue por sorpresa. Esta deportación, pues yo no me la esperaba. Y ella está como supuestamente como ok, vale. Aunque yo sí veo que hay como una gran edición en los textos, en los audios, porque a Merlano se le dice ok, está bien. O sea, solo esas cosas que les acabo de decir son como las más impactantes de restos, como Benedetti madreando a Laura Sarabia. Y eso es todo. Y de hecho, el mismo Benedetti salió a decir en unos trinos que estos eran audios. Lo cito, dijo literalmente como son unos audios retazos editados, manipulados, atemporales. Y también dijo que nunca habló con el presidente sobre Merlano y que siempre actuó siguiéndole la corriente a Merlano porque no quería entrar en ninguna confrontación con ella. Aquí también otra cosa que me llama poderosamente la atención es la manera o la confianza con la que Benedetti habla con Aida Merlano, al igual que en los audios anteriores con Laura Sarabia. Bueno, con Laura Sarabia ya se conocía que habían trabajado y todo, pero pues con Aida Merlano no se conocía así como un vínculo directo más que la región. Y además que estaba prófuga de la justicia en Colombia en esos momentos. Pero también deja mucho que decir frente a cómo se mueven todas las cuestiones en la costa. Sobre todo porque Aida Merlano, recordemos, fue condenada por el escándalo de Casablanca en Barranquilla cuando estaba con la Casa Herlaine. Todo eso para su elección al Senado hace unos años. Y la cual, pues, le inició esta novela en la que ella y su hija influencer pues hicieron esa fuga en una cita odontológica y demás y ella resultó en Venezuela y que fue todo el gobierno. Otra ficha que aparece acá, el gobierno Nicolás Maduro, que pues según aseguran ahí y lo que ha dicho, porque también ahorita sí, por favor, que otra vez pongan la portada de la revista Semana. Ahí Vicky puso también unos trinos donde hace unas preguntas de qué le ven a Aida Merlano, por qué fue su extradición. Así que lo que sabe a Aida Merlano, que no sabe el resto sobre Petro. Pero deja mucho que decir sobre esas movidas que se hacen porque ella, o sea, está involucrada con... Porque dijo lo mismo. Algunos también dicen, no, ella solo al mal alboroto porque dijo lo mismo de los Char, dijo lo mismo de los Herlaine y ahora dice lo mismo de Petro, pero en verdad no se ha conocido. Es una prueba que uno diga, uy, es indeterminante. Benedetti dice que Merlano no hizo ningún pacto con el presidente Gustavo Petro y Miguel Ángel del Río, que recordemos es el abogado de tanto Aida Merlano como Aida Victoria Merlano. Dice que también que la deportación se hizo todo recto, que nunca se hizo el cambio con nada con el presidente y de hecho que a ellos les dio felicidad que el presidente Petro ganara porque me imagino que Aida Merlano quería que ganara también porque siempre ha asegurado que los Char y todo este entramado de la costa la querían asesinar y por eso tuvo que huir. Yo creo que por eso es que ella se alegraba del triunfo de Petro y Miguel Ángel del Río no niega que se alegraran por eso. De hecho, es que Semana también sacó otra vez un video en el que se ve a Aida Merlano celebrando el triunfo, súper feliz desde Venezuela. Pero digamos, ahí ese punto a tocar, si también la revista Semana pone entre dudas este aspecto de que Aida Merlano haya celebrado el triunfo de Gustavo Petro diciendo, con el antecedente del audio, de que Laura Sarabia había utilizado a esta excongresista prófuga de la justicia y condenada para favorecer a Gustavo Petro con las investigaciones y las denuncias que ella tenía sobre compra de votos. Sobre esas denuncias, pues acá tenemos información y es que al parecer 6 mil millones de pesos fueron entregados por Faisal Cure que venían de Arturo y Alejandro Char y 12 mil millones de pesos entregados o financiados por Julio Gerlein. Básicamente... Para la de Aida Merlano. Para la de Aida Merlano, el tema de Casablanca en el 2018. Eso básicamente como ha sido un pequeño marco de lo que ella sabe o más o menos la opinión pública sabe. No, no, porque estamos hablando de otro caso, ¿no? Sí, 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 por eso menciono que, o sea, el aspecto de decir que a ella la estaban utilizando, Laura Sarabia la estaba utilizando a Aida Merlano para favorecer a Gustavo Petro con las denuncias que ella tenía sobre Arturo Char y Julio Gerlein. La negociación de cómo se imponía. Básicamente, o sea, como que usted sabe muchas cosas, apóyenos, ayúdenos con ese tipo de denuncias para nosotros ir al Atlántico, saber esos puntos, porque usted conocía de mano cómo es que era la compra de votos allá y pues así tener más... Además, pues es bien sabido que ella tiene muchas pruebas en contra del clan Char, sobre todo de Alex Char, y en realidad a ellos no les ha pasado nada. Ya se espera que, por ejemplo, con la nueva fiscal de la terna del presidente Luz Adriana Camargo, pues avance este proceso judicial, pues también en contra del clan Char, que es bien sabido, pues también están involucrados en todo el lado de la compra de votos en la costa. Entonces, de alguna manera, pues yo creo que de ahí viene la alegría. O sea, el hecho de pensar que va a llegar una nueva fiscal, que de pronto ese proceso va a avanzar. O sea, pienso yo, ¿no? ¿Qué podría ser por ahí? Pero yo sí creo que el tema de una impunidad, porque lamentablemente en Colombia tenemos que tragarnos sapos. Muchos hablan también del apoyo de Juan Manuel Santos en la de Petro. Creo que sí se pudo haber negociado eso frente a la situación que tenía Merlán. O sea, uno ya en este país no se puede confiar de nada y por más de que uno le crea un proyecto político de que es confiar frente a esas esferas y que están muy cercanas al gobierno Petro y que a uno le dejan ciertas dudas, como es Armando Benedetti, Laura Sarabia y demás. Es que esos dos personajes, Benedetti y Laura Sarabia, le han hecho mucho daño al gobierno de Gustavo Petro. Y el hecho de que el presidente haya tomado la decisión de volverlos a meter al gobierno a Armando Benedetti, dándole la embajada, a Laura Sarabia de directora en el DPS, pues en realidad como que quedan muchas dudas de por qué lo sigue metiendo, quiere comprar su silencio. Creo que son figuras que afectan demasiado al gobierno. Y hablando, qué pena, meto ahí la cucharadita, y hablando también de ese mismo silencio, pues Sumer se había comentado que antes la revista Semana había también publicado unos audios de Armando Benedetti con Laura Sarabia. Y en esos audios, pues, el 4 de junio que publicó la revista Semana dice en el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la costa, yo sé que esa monda, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa Proceso 8000. Nosotros investigando precisamente sobre ese proceso porque me dio mucha curiosidad el aspecto de que este ex embajador haya mencionado el Proceso 8000 por el tema de que fue una financiación ilegal para el resto de Samper, pues empezamos a indagar y curiosamente hay una declaración de Santiago Medina que era la persona que manejaba la campaña presidencial del resto de Samper, y mencionan que Armando Benedetti para la época de 1994 en el Atlántico habría manejado los dineros que entraron ilegalmente a la campaña del resto de Samper por parte del cartel de Cali. Para dejarlo entre dudas, es muy curioso que mencione este aspecto, no sé si lo menciona por experiencia propia en el momento en que estuvo también ahí presente, pero ahí cómo dejar ese ático. Y como es de costumbre, Felipe siempre se adelanta a los beteres que tenemos, a los videos que tenemos, entonces vamos a analizar el primero y es una respuesta que tiene que ver con Miguel Ángel del Río frente a estos audios publicados por la revista Semana y en el cual dice lo mismo que dice, o bueno, contextualiza un poco lo que dice Felipe y es que estos audios ya los han venido publicando y que simplemente los sacan cada vez que necesitan un escándalo nuevo para pegarle al gobierno petróleo. Hámoslo dicho por Miguel Ángel del Río, abogado de Aida Merlano. Esto es un refrito de hace más de dos años cuando Aida estaba en Venezuela y recién llegada. Todos los trámites de su deportación se hicieron conforme a la ley. Nunca ha existido un acuerdo entre el presidente y nosotros sobre Merlano y claro que queríamos el triunfo de Petro. Y claro que queríamos el triunfo de Petro. ¿Tú sí crees que es un refrito? O sea, pues ya muchas cosas lo sabíamos. Sabíamos algo de la obra de Sarabia, pero no sabíamos esas conversaciones con Merlano. O sea, ¿con quién más tendrá conversaciones? ¿Benedi? ¿Qué semana está ahí aguardando para publicarlas? ¿No? Podría ser. De pronto están... Ellos siempre sacan como este tipo de información cuando tienen que sacar su edición de la revista como para tener como algo nuevo, o la tendencia a poner agenda pública. Entonces, pues podría ser que sea un refrito y pues que el mismo Benedetti, como dijimos, nos ha llegado esa información, sea el que le haya pasado estos audios a Revista Semana. No sería extraño porque pues en realidad ponían muy en jaque a Laura Sarabia y vemos la rabia que él le tiene a Sarabia y de igual manera en ese momento se decía que el gobierno no estaba teniendo muy en cuenta Armando Benedetti, lo estaban dejando de lado, ni siquiera le daban una... Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com En la app ve al signo pesos y elige la opción Enviar Plata o a la opción Recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción Recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A otro David Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal. La voz de los que no tienen voz.